Tele Medellín, yo sé que este tema le va a encantar a todos los papás y Alejo, yo siento que los dos nos tenemos que preparar para este momento porque como familia vamos a llegar a un punto en el que nuestros hijos se van a ir de casa y cuando esto pasa, las familias atraviesan una crisis y esto se llama el síndrome del nido vacío por eso hoy nos está acompañando Alba Nora Gallón Alba es psicóloga y especialista en terapia de pareja Bienvenida, de nuevo, ¿cómo estás? Yo feliz ya de estar por segunda vez acá con ustedes espero que me escuchen, hoy estoy un poquito pues dispónica pero feliz de venir a hablarles de este tema tan especial Alejo Sí, y tan preocupante, yo todavía tengo un bebé muy chiquito pero pienso en esto y me da una angustia ¿Será que voy a atravesar una crisis de estas en pareja cuando mi hijo se vaya de la casa? Aleja, no necesariamente todas las familias ni todas las parejas pasan por las mismas crisis porque depende cómo se haya preparado la pareja para cuando llegue ese momento entonces muchas parejas esperan con ansias que llegue literal ese momento y que por fin nos vamos a jubilar, nos vamos a pensionar, vamos a viajar, hacer las actividades que nos gustan, hacer otras cosas entonces todo depende de la personalidad, de cómo está estructurada la relación de pareja Ojo, es muy importante que en el momento en que los hijos van creciendo no nos dediquemos Aleja solo a ser papás porque ahí sí la crisis puede ser demasiado fuerte porque nos dedicamos tanto solo a ser papás, a proveer a estar ahí en función de los hijos que cuando ya llega ese nido vacío nos miramos y muchas veces es cuando la relación empieza a flaquear y a decir ah, resulta que no nos queríamos tanto como pareja resulta que lo que nos unía era simplemente los hijos ya se fueron, fue porque se fueron a universidades se casaron, tomaron sus propias metas y objetivos entonces hay que tener mucho cuidado cómo se va consolidando Alejita a la pareja para que esa crisis no sea demasiado fuerte es verdad, lo que dices es cierto porque cuando somos papás nos dedicamos tanto a los hijos que nos olvidamos de ser pareja y una vez ellos se van de casa es volver a ser pareja pero cómo logramos encontrar ese balance durante el tiempo en el que nuestros hijos están en casa para no olvidarnos de nuestra relación de pareja Excelente pregunta Aleja, mira papás vamos a ser toda la vida no hay ex hijos, hay expareja yo lo trabajo mucho con mis pacientes independiente del tipo de papá, el tipo de mamá que seamos siempre vamos a estar ahí, cierto pero la pareja es la que hay que también cultivar permanentemente los detalles, cultivar ese amor yo, la definición que más me encanta de relación de pareja Aleja es esa elección, decisión y construcción diaria de mi propia relación de pareja, o sea, diaria yo no dije cada mes, cada 20, cada 30 días, diaria ¿cómo lo estamos haciendo? ¿para qué hace ese equilibrio? debemos tener espacios para nosotros como pareja obviamente nos llegan todas las actividades que todos tenemos con los hijos porque están pequeños, porque crecen, porque el colegio, el fútbol, las actividades ojo, están sacando momentos para ustedes como pareja solos, no siempre con grupos, con amigos la parte social y a veces también quita mucho la relación de pareja entonces, mirar qué tanto, qué tan prioridad para mí es mi relación y equilibrarla con mi rol de papá y mi rol de mamá te cuento que tenemos muchas preguntas a través de redes sociales porque este tema nos interesa a todos los que somos papás Ana, bienvenida, contanos que nos lo están preguntando ¿cómo ayudarle a mi mamá para que no le dé tan duro cuando me vaya de la casa? Ana, ay Dios mío, ¿cómo le ayudamos? ¿cómo le ayudamos? bueno, toda mamá y yo soy mamá por más que digamos, no, yo estoy súper preparada yo sé que algún día se van a ir de casa, se van a casar es un sentimiento que va muy ligado a ese cordón umbilical que por muy buen papá que sea, lo va a sentir la mamá entonces, es ayudarla a gestionar sus emociones entonces, mamá, estamos en todo el derecho de expresar lo que sentimos de hablar, tengo miedo, vas a estar solo o sola para dónde vas, así sea que te vayas a casar cómo te ir a ir, o sea, que la mamá y el papá también puedan llegar a gestionar, a hablar de lo que están sintiendo es el primer paso no atragantarnos ni quedarnos que porque ya están grandes y pueden volar le podemos ayudar a las mamás a que expresen y ayudarles, a darles certeza de cómo vamos a estar dónde vamos a estar y con quién vamos a estar Ana, ¿qué más nos preguntan? ¿el nido vacío es una clase de depresión? wow, muy interesante, no lo había pensado es una clase de depresión lo podemos catalogar como un problema de salud mental no, el nido vacío no está dentro de la categoría de trastorno no, son episodios de ansiedad, de preocupación extrema ya sabemos que todo episodio repetitivo de ansiedad de malestar, de ansiedad generalizada, de disconfort claro, ¿a qué nos puede estar llevando? a que estemos ahí como sembrando poco a poco muchos síntomas para que en algún momento se pueda desarrollar una depresión pero que el nido vacío como tal tenga que generarnos una depresión no necesariamente Alba, cuando los hijos se van de casa esto coincide con un momento de la vida en el que tal vez la pareja ya se va a jubilar también hay cambios hormonales porque las mujeres entramos a la etapa de la menopausia y también por el ciclo de la vida se comienzan a morir los abuelos todo esto también influye en que la tristeza sea aún mayor cuando los hijos se van de casa Sí Sí, a ver, es que es un ciclo en el que ah bueno, aquí no quiero que se me escape algo muy importante y es que el nido vacío lo asociamos solamente con el adulto o con el adulto mayor porque los hijos ya se fueron ya nos casamos ya se fueron a otras universidades o simplemente decidieron que van a hacer su vida aparte pero también hay que tener en cuenta ese nido vacío con los hijos que mueren muy jóvenes siendo niños o siendo adolescentes es un nido vacío ese es otro tema muy ahí sí ya estaríamos hablando de un duelo demasiado significativo el más grande de todos que es la pérdida de nuestros hijos y cómo se va a elaborar ese nido lo que sí requiere pues todo un proceso terapéutico de ayuda de acompañamiento cuando llega la muerte también de los abuelos entonces aparte de que la pareja ya se está quedando mucho más sola ya se han ido hermanas, hermanos grupos de apoyo sí, la pareja debe estar muy consolidados ellos pero también saber que tienen que buscar redes de apoyo ahí es donde empiezan a entrar a grupos lo que nunca hicimos quisimos bailar quisimos ir a música quisimos tocar un instrumento quisimos viajar hay viajar, recorrer estar juntos dormir hasta tarde caminar se esperaría que ese nido vacío pues que esa etapa de la relación bien vivida cuando llega el nido vacío la pareja se consolida como pareja pero ojo porque no siempre sucede claro en la actualidad los papás están mucho más presentes en el proceso de crianza de los hijos pero quienes son más propensos a sufrir este síndrome las mamás o los papás la mamá definitivamente la mamá definitivamente no dejo de lado el papá lo que pasa es que la forma de expresarlo es diferente la mamá por ser mujer siempre va a expresar mucho más y con quién te vas a casar y para dónde te vas a ir si estás comiendo si te alimentaste está lloviendo el papá no significa que por no decirlo no lo estés sintiendo es más el papá con su hija mujer tiende a tener unos episodios mucho más fuertes de preocupación porque es que es su niña consentida la que se va es su niña consentida la que a quién se la voy a entregar pues en el momento del matrimonio claro les dan celo claro el celo cómo me la van a cuidar cómo me la van a tratar ya no la voy a ver todo el tiempo que quieren entonces los dos pero el hombre expresa de una manera y la mujer obviamente pues todo el tiempo lo estamos diciendo tenemos más preguntas en redes sociales Anita contaba que nos preguntan ¿cómo puedo saber si mis papás tienen estrés síndrome? ¿tienen estrés síndrome? sí bueno porque aparece la tristeza aparece la duda permanente ¿qué va a ser de tu vida? yo no voy a estar se nota todavía una incertidumbre en cómo le va a ir en su nuevo espacio en su nuevo lugar en su nuevo estudio los papás también tienen síntomas de ansiedad generalizada pueden bajar pueden tornarse inclusive ya con malestares físicos entonces puede que la mamá se empiece a enfermar mucho más de la gastritis la columna que de pronto no le dolía tanto le empiece a doler mucho más el papá puede hay papás no todos pueden utilizar entonces un poquito más de licor pueden empezar a querer dormir mucho más de lo normal entonces mirar qué síntomas físicos hay qué síntomas emocionales más que todo como de tristeza de ansiedad de preocupación porque se puede generalizar demasiado y ahí sí puede pronto físicamente enfermarse esto tiene como un tiempo de duración es decir se van los hijos por cuánto tiempo se siente este síndrome o esto puede durar años en toda mamá y en todo papá es diferente volvemos la estructura de personalidad cuenta mucho puede que yo haya sido la que estaba anhelando que se fueran pronto porque ya lo que quiero es empezar a viajar a salir a compartir a tener amiga entonces esa ansiedad cuánto me va a durar muy poco segundo cuando yo veo que ya el hijo se estabilizó está bien está estudiando está gordito como dice la mamá repuestico repuestico esa muchacha lo trata súper bien empiezan a bajar los niveles de ansiedad porque ah no ya no está súper bien pero si fue una mamá que generó una codependencia emocional con su hijo o con su hija desde muy temprana edad puede ser una mamá o un papá que le dure meses o quizá años y ahí sí ya estamos hablando algo que es patológico porque los hijos no están para que se queden con otros eternamente sino para que huelen si nosotros los papás tenemos que acompañarlos pero no son pues son nuestros hijos pero no nos pertenecen ellos también son hijos del mundo y tienen que abrir sus alas es muy fácil decirlo tengo la lágrima acá Alejandro que vamos a hacer cuando llegue este momento yo tengo dos preguntas yo tengo dos preguntas la primera lo acabas de decir como se llama el síndrome contrario cuando los papás como ay por fin ya por fin ya por fin se fue para poder nosotros empezar a tener nuestra vida ya es justo que usted se vaya y segunda la segunda pregunta que tengo es cómo ayuda uno yo recuerdo cuando yo me fui de la casa que me fui a vivir solo yo decía será que voy dos veces por semana una vez por semana cuántas veces voy para no causar en ellos pues como o hay otra vez este aquí o hay venga más seguido cómo ayudamos nosotros en ese tema cómo se llama primero el otro síndrome el contrario y cuántas veces debería uno volver a la casa o cómo manejar esa situación para no ayudar un poco no realmente él no tiene un nombre el síndrome sino que se llama más cuando esa pareja ha crecido en esa madurez como pareja y han permitido que sus hijos crezcan el madurez emocional afectiva psicológica mental entonces lo podríamos ubicar dentro del término libertad o sea cuando yo ya le permito a ese hijo o a esa hija ser libres ser libres o sea te amo aquí estoy cuentas conmigo las 24 horas pero te dejo volar te dejo ser libre comparto tus sueños tus metas tus logros es claro el otro se va a ir pues obvio que uno se va a diferente si le dicen esas palabras o sea pero no crean así uno las diga puede que salga la lagrimita y es muy normal de la mamá y cómo ayudar al hijo o sea siempre concertado siempre hablar los papás no podemos ser ni tan intrusivos porque entonces no sí que se vaya que haga su vida pero desde por la vallana estamos llamando cómo estás cómo pareciste qué estás comiendo qué estás haciendo ya fuiste a mercar te acompaño al supermercado etcétera calma calma porque entonces el otro se va a sentir tan invadido que va a decir vaya el momento y que nos van a decir ya ya suéltame un poquito entonces yo pienso dialogar quieres que te acompañe ya el espacio es de ustedes tú me avisas estoy aquí para cuando me necesiten o hacer acuerdos qué día los puedo invitar a comer qué día quieres que salgamos solitas a darnos una vuelta a un centro comercial o si están en otro país porque viajaron tienes vacaciones quieres que vaya qué momento quieres que yo esté o sea hablar con nuestros hijos también hablar con nuestros papás ni que ellos invadan pero los hijos pero tampoco los padres si concertamos entonces vamos a tener una relación bonita así es también se puede institucionalizar un almuerzo semanal con los papás en la casa de ellos en la casa de uno hay muchas opciones cierto exacto a no ser pues ya cosas extremas pues una enfermedad una situación caótica un divorcio o sea ya estamos hablando desde lo que ya sí amerita más compañía más presencia más la llamadita más el acompañamiento estamos hablando desde cuando todo está surgiendo como dentro de lo normal preguntemos qué quiere el otro para que no se sienta invalidado y hay algo también muy especial tenemos que claro y es que no quiero que se me escape y es que muchos papás y muchas mamás que están esperando muchas parejas que están anhelando ese nido vacío no porque no saben sus hijos sino porque ya están cansados de trabajar se van a jubilar tienen planes proyectos etcétera no sorpresa cuando uno de los dos en la pareja decide hacerse cargo de la crianza de los nietos entonces resulta que todo lo que estábamos planeando Aleja para el momento del nido vacío es retroceder entonces retrocedo obvio aquí quiero que me entiendan todos necesitamos de que la mamá nos ayude nos acompañe que se quede con nuestros chiquis este ahí pero cuando ya es la crianza como tal todos los días que tienes abuela que tienes abuelo entonces donde quedó lo que tanto había anhelado esa pareja que pasara que llegara porque o sea que me debo hacer cargo otra vez de otros chiquitos y ustedes saben que la vida va pasando entonces ¿cuál nido vacío? nunca les llegó el nido vacío sí siempre siguieron ese ciclo Alba tenemos otra pregunta en redes sociales Anita ¿cómo seguir sintiendo cercano a mi hijo aun cuando se fue de la casa? excelente a ver cuando hemos formado hemos criado desde el amor seguir siendo muy amorosos muy amorosas eso nunca va a fallarnos y amoroso no es estar todo el tiempo con la llamada con el teléfono ya sabemos que los jóvenes de hoy son con otro chip ¿cierto? pero el mensajito el amor mamá y papá tan originales como somos si queremos poner el mensajito el corazoncito si queremos ir a dejarles en la portería un postre si queremos institucionalizar el día de la familia el día en que nos veamos si o sea sigue siendo tu mamá y tu papá desde el amor obviamente un amor que nos sigue que nos canse que nos sientan ellos que si volaron pero el amor es la fórmula infalible definitivamente ahí vamos es que como papás vamos a estar siempre desde el amor siempre van a ser nuestros hijos siempre vamos a ser papás y no hay nada más lindo que amar en libertad Alba gracias por estar con nosotros hoy recordarnos sus redes sociales por si alguno de nuestros televidentes quiere asistir a terapia o tener alguna consulta contigo claro que sí estamos en todas las redes sociales como arroba callejeando la psicología ahí nos encuentran en todas las redes redes sociales y por el directo nos pueden escribir muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a ti te quiero invitar